GNC Salustri Estación de servicio oil suministros, combustibles líquidos y GNC y ahora un renovado servicio full, mayor comodidad, más amplitud y una tensión esmerada, oil suministros en avenida Colón y 9 de julio ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente estamos con todos ustedes como lo hacemos semanalmente Y en este caso va a ser un programa un poco especial, a lo mejor un poco diferente a lo que venimos de colecciones Pero vale la pena para usted que nos está viendo, que conozca las características de este coleccionista de gatos, de las características fundamentales de cada uno de ellos Porque no son todos iguales, no tienen todo lo mismo y cada uno tiene su cosita Y Guillermo realmente nos hace un detalle de cada uno de ellos De cómo adoptarlos, de cómo darle de comer, cuándo es el momento de poder tener un gato, de cómo viajar Bueno, infinidad de detalles que no los conocemos todos Así que seguramente si presta atención va a decir Mira Hugo, yo no lo sabía y tengo un gato en casa Así que vamos con esta segunda parte entonces con Guillermo Santo Máximo Para conocer más detalle de la colección de razas o gatos que él tiene Guillermo, habíamos quedado en el último programa que hicimos hace un par de semanas Que íbamos a hablar de generalidades, de cosas domésticas, de cómo tratarlo, cómo alimentarlo, cómo llevarlo Todo lo relacionado con el hogar La colección ya está hecha, pero contamos Bueno, vamos a hacer un pequeño paneo de lo principal Cuando el gatito, la pregunta de siempre ¿Comprar o adoptar? Gato, gata o gatito La mejor edad, si es un gatito, no menos de tres meses Si es gato, de nueve meses, no más Si es gata, igual Pelo corto o largo El pelo va de acuerdo al problema que la persona que va a adoptar o va a comprar Si tiene problemas de asma, si tiene problemas de salud, si le conviene un gato de pelo corto Para no tener tanto trabajo para efectuar el cepillado, el aseo diario Yo le recomiendo, para los que no le gustan los alimentos, los gatos de pelo largo Que se dediquen al pelo corto, es mejor, más fácil la limpieza de todo En cuanto a la pregunta de siempre Si voy a comprar gatos de raza, me voy a un criadero Tengo que conocer el criador Si no me va a meter el perro Hablando en criollo O el gato O el gato, por supuesto Y si voy a un refugio, tiene que ser de absoluta confianza En este momento, en Argentina, en Buenos Aires Pero acá en Bahía Blanca no hay refugios Se busca principalmente la página gatitos en adopción y ya está Perfecto Bueno El gatito, el gato o la gata llegada al hogar Los peligros comúnmente, el gatito llega en un canil Hay que dejarlo unos 10, 15 minutos dentro del canil para que se vaya asociando En la casa que tenemos Si hay chicos sin matrimonio con hijos Que no se acerquen al gatito así muy de golpe Si es Si hay mascotas Evitar el contacto con el gatito Hasta que el gatito no entra en confianza permanentemente Si hay un perro, si hay otro gato Si hay un gato grande, si hay un perro grande Los niños No se recomienda, yo no recomiendo tener gatitos Si los chicos no pasan de 9 años en adelante ¿Por qué? Porque no es un juguete Si vos querés regalarle una mascota, comprale un hamster Entonces lo ven en una jaulita Y el chico se acostumbra a tener mascotas El tema principal de... Con el gatito o con el gato Es el uso de la bandeja El uso de la bandeja, el comedero y el bebedero Tienen que estar los tres juntos Puestos los tres juntos en el mismo lugar ¿Y se puede respetar? ¿El gato lo respeta? El gato va, aunque no lo quieras creer, Horvat El gatito no se tiene un sexo sentido con respecto a las piedritas El gatito si no está acostumbrado Las piedritas ejercen una atracción fatal Con respecto al lugar donde el gatito va a ir a hacer las necesidades El lugar tiene que presentar Si somos adictos a la electrónica Evitar todo asunto de cable Mantener todo fuera del alcance de la cría ¿No es cierto? El lugar tiene que estar seguro Para evitar sorpresas Y sobre todo, donde va a vivir el gatito El cuidado de la limpieza El gatito llega a casa Con las primeras, ya con tres meses Tiene que tener las dosis De las primeras dosis de vacuna Es fundamental Yo cuando entrego a mis gatos Tienen la primera y la segunda dosis Ya después consulta con el veterinario Yo le doy un certificado Donde consta de que el gatito Ya va con la primera y la segunda dosis Por lo menos de antiparasitario Que es lo fundamental Las dosis de vacunas Empiezan a dar a los cuatro o cinco meses Contra La leucemia felina La paleocopenia felina Y... Ahora están insistiendo con el tema de la rabia Pero no hay peligro con respecto a la rabia Si el gatito va a ser de interior Bueno Los rascadores Es importante que el gatito A partir de los cinco o seis meses Se acostumbra a ir al rascador Para evitar daños de muebles Sofás Y todo ese tipo de cosas La jaula del transportín Es importante Porque la visita al veterinario A partir de los cinco meses O a partir de los tres meses Es importante que el gatito Vaya dentro del transportín No que vaya Suelto en el auto Porque El pánico Puede generalizarse Y nunca ir con los chicos en el auto Cuando vamos al veterinario Con el gatito Tiene que ir el dueño O la dueña Sin los chicos Porque el pánico Puede generalizar Una situación de pánico Bueno Vamos al tema principal La alimentación La alimentación del gatito Tiene que ser En los primeros tres o cuatro meses Tres comidas diarias No más Evitar todo tipo de leche El gatito no resiste la lactosa Ya viene alimentado con la leche materna Que la leche materna Ahí está Complementado Con todas las La seguridad que le ofrece la gata En la alimentación El gatito Ya Completamente Asegurado ¿Cuántas veces La vuelvo a agarrar? Tres Tres veces con el gatito A partir de los seis meses Dos a tres comidas diarias Y a partir del año Dos comidas diarias A partir de los dos años Una comida diaria Porque calculo A todo dueño O dueña Que a los nueve meses El gato tiene que ser Castrado Ya vamos a hablar ahora De la esterilización Te quiero preguntar Todos estos detalles Que nos estás dando De el gato Sí ¿Está en la bibliografía En la cantidad De documentos Que tenés La cantidad De obras? Sí Sí, sí, sí Yo este libro Lo vuelvo a mostrar Porque lo recomiendo A todos aquellos Para tener un concepto De base ¿No es cierto? Este Este es un libro De información Completa Completa Yo le estoy haciendo Un resumen Pero el dueño O la dueña del gato Si le gusta informarse Mejor Que consiga el libro este ¿Ese sería el ideal? Este es el más completo Hasta ahora En Argentina Es el libro más completo De crianza de gatos Y aquí viene Todo lo que estábamos hablando Ahí viene todo lo que Yo estoy resumiendo En una media hora De programa ¿Y en imágenes? Por ejemplo En imágenes Tenemos Voy a mostrar Las imágenes De un gato La naturaleza del gato Este es un gato Este es uno de los gatos Más comunes El gato atigrado Ahí lo tenemos Gatos blancos Que pueden nacer Con dobles Dos ojos Diferentes tipos De De gatos comunes Y las diferentes posiciones Que adopta El gato ¿Ves Carlin 2? Estos son los gatos Más típicos Que podés conseguir En cuanto a coloración Acá vamos a hablar Después de los gatos De perigüe ¿Cuántas razas Existen en este momento? En este momento Hay 350 razas Registradas En la asociación Cineológica Internacional 350 razas Hay 500 razas De perros Hay 350 Registradas De gatos ¿Hay alguna Que es la que Sobresale En cuanto a calidad No sé No sé Verla Y que es maravillosa ¿Qué cosa? Una raza determinada Ah, sí, 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 sí Yo soy Fanático Por excelencia Estoy criando Esta raza Desde el año 90 Que son los siameses Es un gato Sumamente Adaptable Me han hablado De la raza Como que La Uy, tenés gatos siameses Yo no pude Que mi gato siameses No, no, no Los gatos siameses Son cariñosos Afectuosos Es el único gato Que se deja morir Por el amo Es un gato Leal Afectuoso Te habla El tipo Te habla Te dice Mamá Mamá Y no más En el maullido En el maullido Clásico Está bien Y este Son los gatos Por excelencia De lujo Que son los persas El gato persa Y seguimos con esta Con esta programación Tan especial De este coleccionista 24 gatos 24 gatos Que no me dan el más mismo De los trabajos Eso es para que no se asusten Y de cuántas razas Tenés de los 24 Yo tengo Tres razas definidas La siamesa El gato europeo De pelo corto Y el gato europeo De pelo largo Y en este libro ¿Qué tenemos? Y en este libro Vamos a hacer un paneo general De fotos de gatitos Los gatitos Nacen a los 65 días A los 10 días Están abriendo los ojos Nacen sordos Y ciego Pero con el sentido Del olfato Perfecto La gata se encarga Fundamentalmente Del cuidado No hay que participar Para nada Acá tenemos gatitos De dos meses De 25 días Más o menos Acá tenemos Tres gatitos Diferentes de razas Diferentes imágenes El gato es curioso Por excelencia De ahí el dicho La curiosidad mató al gato Estos son gatos europeos De pelo corto Que es el gato más común Que tenemos en casa Esto cuando Tenemos que recurrir A la crianza Con biberón El gatito Los primeros días Si nacen en invierno Hay que brindarles Hay que brindarles El calor Pero la gata Se encarga de todo Acá tenemos una gata Muy Gatas cuidadosas Las gatas son madres Excelentes Por excelencia Acá tenemos una gata Con preniez A punto de parir Usando el arenero Acá tenemos gatitos De 25 días Más o menos Bien desarrollados Acá tenemos actitudes Que no Que tenemos Que evitar Cosa que el dueño Que está haciendo el programa No lo puede evitar Que no hay que permitirle Subir a la mesa Cuando uno está comiendo Diferentes Diferentes tipos de razas Acá tenemos Los excelentes Por excelencia Que son 3 gatitos persas Costosísimos Que diferenciar Difíciles de mantener Son difíciles de mantener Sufren muchos problemas De pelo Este Sufren problemas De lagaña Sufren problemas De sordera Porque el pelo Se le desarrolla Es un gato de cuidado Para aquella mujer O aquel hombre Que quiera tener Un gato persa Y si tiene La absoluta paciencia Que lo tenga Yo Nos recomiendo A personas Con quisquillosidad Acá tenemos Esta es una raza Que tengo yo Que se llama Gata inglesa De pelo corto Vos fijate Que tienen Esta particularidad Que parece Que tuvieran bigotes Estos son chinchillas Esta es una raza Muy costosa Muy lujosa Muy lujosa Acá tenemos Persas Acá tenemos A los persas Gatas Persas con sus bebés Hermosas Acá tenemos Lo que se puede llamar Bueno Acá tenemos El gato En su territorio Y el da Es fundamental Porque yo voy a comentar Ahora Que es fundamental Si tenemos En un departamento El gato Tiene que ser De interior Si tenemos Patio Puede salir Al exterior Acá tenemos Las razas orientales De las cuales Yo soy favorito Que son Gatas y amesas Con sus bebés Los gatos y amesas Nacen blancos Hasta el mes No pintan Los puntos Exacto Los puntos Acá tenemos Tres bellezas De gatos y amesas Madres Con sus diferentes crías Esta es la raza Que se conoce Como seal point Acá seguimos Con los siameses A ver Ah La exploración Y el descubrimiento Del gatito El gatito A los Tres meses Ya busca Salir Busca Curiosear Empieza a trepar Empieza A sortear Obstáculos Que hay En lo posible Habría que evitar Para no tener Problemas Sobre todo Si estamos Pintando Una casa A propósito De ese tema De curiosear Y demás Vos tenés acá En este local 24 gatos Hay uno solo Que está dando vuelta ¿Por qué? Y le da más Como vimos al principio Lucía Lucía con su hija Porque son gatos curiosas Por excelencia Hasta se metió Dentro de nuestro Equipo Se mete dentro del bolso Si, si, si Pero ¿Por qué? Estas son ¿Por qué? Curiosidad Nada más que por curiosidad Estas son actitudes Típicas De un gato De 6, 7, 8 meses El trepar El subirse Y este es el chiche Favorito Por excelencia Un rodillo Con una cuerda Que se le hace Como una especie De Si Que se le hace Como una especie De De Yo-Yo Yo-Yo ¿No? De un yo-yo Sí Vamos a hablar De los peligros Esto es lo que hay que evitar Los hilos Los cables Imaginémonos Que el gato Si es una señora Que cose Y deja Una aguja En el hilo El gato Se traga El hilo Con la aguja puesta Evitemos Ese tipo De De pánico Un ovillo De lana Así Sí Entero Pero que no lo pueda romper Que no lo pueda desarmar Ah Acá está el chiche Por excelencia Con una pelotita Adentro Que haga mucho ruido Esta es una gaza Que se llama Ragdoll Este es un gato Persa De 3 meses Hermoso Y acá voy a mostrar Ahora voy a mostrar A los siameses Como pintan Cuando nacen Así son Esta es una raza De las razas Dentro de las razas La raza más antigua Para exposición El embajador inglés Y se empezó Se empezó a popularizar La primera exposición En Estados Unidos Se hizo En 1955 No se conocían Siameses Hasta 1955 Tengo más imágenes Esta es la raza Tabby point Que yo tengo el placer De tener 3 Tabby point Lo que yo voy a asociar Con el tema Del comportamiento Si adoptamos Si adoptamos Un gato adulto Tener muy en cuenta Que si viene De refugio O viene De otro lugar Y no fue educado En la otra parte Olvidate querida Olvidate querido De que el gato En 48 horas Va a aprender El comportamiento Que vos le querés decir Gatito salí de acá Bajate de acá Porque va a ser Desastres Y otra de las sorpresas Que se puede llevar El dueño O la dueña Es el ataque El gato viene Con 10 meses Y yo quería Un gato adulto Porque no me acostumbro Con un chiquito Yo quería un gato adulto Perfecto El gato va A actuar De una forma Tremendamente Tremendamente